Mi nombre es Eduardo Artavia. Bueno, le decía a María que estaba un poco nervioso, la verdad. Me suena un poquillo a las manos, pero ahí vamos a ver qué hacemos. Bueno, yo vengo del Parque Nacional Barra Onda a hacer esta presentación. La idea de nosotros es venir a compartir experiencias, venir a aprender también, pero enseñar un poquito de lo que nosotros estamos haciendo. Yo me encargo del programa de investigación voluntariamente en el Parque Nacional Barra Onda junto con mi compañero Oscar Cubero, que está por allá atrás. Y, bueno, también trabajamos con una organización que trae voluntariado y con eso nos ayuda a cumplir nuestros objetivos. El Parque Nacional Barra Onda está ubicado en la península de Hicoya, en Guanacaste, eso lo podríamos decir. En el cantón de Hicoya, obviamente, pertenece al área de conservación Tempisque. El Parque Nacional Barra Onda posee una extensión de 2.297 hectáreas y fue creado en 1974 para proteger esto, las cavernas. Hay algunos parques nacionales, hay algunas reservas como Sipansí, que tienen cavernas, pero son pequeñas grutas o son cavernas pequeñas. Tengo entendido que por aquí hay una, no sé si alguien me lo puede confirmar en el ACG. ¿Nadie? Bueno, alguien me lo había transmitido por ahí, que había una pequeña gruta también en el ACG. Pero el Parque Nacional Barra Onda en este momento es el único que protege un sistema tan complejo como este. Estamos hablando en este momento de 44 cavernas, se tenía un dato de 42, pero ya es un dato viejo, de 44 cavernas, 19 de ellas ampliamente exploradas. Esto que vemos acá es el principal potencial turístico que tiene el Parque Nacional Barra Onda en este momento. Esa caverna que se llama Terciopelo, en realidad fue un pequeño error de identificación, porque la persona que entró a la caverna la primera vez para hacer la expedición, se encontró un esqueleto de una culebra y era una cascabel, se supone, entonces le puso Terciopelo porque fue lo primero que se le vino a la mente, pero esa es la caverna que los turistas visitan cuando van. Después les hago el comercial. Pero hablando propiamente de investigación, y esto es importante porque el Parque Nacional Barra Onda vino a crearse principalmente por esto. Muchos parques nacionales, muchas áreas protegidas, cuando se crean, viene a ser porque tenía un remanente boscoso importante, bueno, en el ACG es otra historia, que querían con la parte de regeneración, porque tenía algún monumento, porque, bueno, por muchas razones, pero el Parque Nacional Barra Onda se crea a partir de las investigaciones que se hicieron a finales de los 60's y a principios de los 70's, ¿ok? El Parque Nacional Barra Onda fue un boom en la investigación nacional en los años 80's. Y, por supuesto, que tenemos nuestro remanente de bosque, tenemos 200 hectáreas, le damos agua a las comunidades de los alrededores, a más de 5 mil personas, pero lo principal eran los sistemas cársticos, los sistemas cársticos son las formaciones de calcio, de calcitas, de este tipo de geología, ¿ok?, para ponerlo en materia más simple. Se desarrollaron múltiples trabajos en bioespeleología, o sea, aquellos seres vivos que se relacionan directamente con las cavernas, se desarrollaron trabajos en arqueología, en antropología, ¿ok? Se hicieron muchas obras, se hicieron libros inclusive, y algunos artículos en revistas, tanto artículos comunes como artículos científicos. Pero, por alguna razón, en este momento no me la pregunten, pero bajó este interés científico después de esos años 80, ¿ok? Yo quisiera presentarles a ustedes los ejes de trabajo investigativo en la última década porque el Parque Nacional Parraonda ha rescatado ese proceso de investigación que se había quedado un poco en los últimos años. Tenemos cinco ejes que quisiera mostrarles. El primero son los grupos humanos y las actividades que se desarrollan en el uso de los recursos, los estudios básicos para determinar los impactos de las actividades humanas, estudios prioritarios para el manejo de cuencas, estudios de especies de flora y fauna, y estudios de ecosistemas forestales. Estos números de acá abajo son la cantidad de estudios que hay registrados en los últimos 10 años, ¿ok? Son oficialmente registrados ya sea que se haya publicado en una revista científica o que estén en físico o en digital en manos del SINAC-ACT. En realidad hay muchos investigadores, como pasa en todos lados, que, bueno, van a hacer su investigación en el área y después no dejan el registro, entonces no están dentro de este gráfico. Vemos cómo ahora hay un eje que tiene una parte, una importancia muy fuerte, que son los estudios de flora y fauna. ¿Ok? Hablamos desde inventario de especies hasta estudios de ADN, estudios de ecología, estudios de fisiología, fenología, ¿ok? Vemos que esa parte de flora y fauna representa hasta el 70% de las investigaciones actuales del Parque Nacional Barraón. ¿Ok? Y se nos quedó por fuera un eje, un eje muy importante. ¿Por qué? Bien, esta metodología de los ejes, lo hablaba con Roberto Zúñiga, el encargado de investigación del ACT, son generales para áreas protegidas en general, lo que se puede investigar en cualquier sitio, pero Barraón no tiene la condición especial y que tiene cavernas. Entonces debería tener un eje más, un eje más para la parte espeleológica. Sin embargo, solamente se ha hecho un estudio en los últimos años formal en la parte de cavernas otra vez. Además de que la Asociación Antros ha hecho múltiples visitas, múltiples visitas, pero son cuestiones cortas, tal vez para darle seguimiento a algo que hicieron hace 20 años para ver si se puede volver a retomar el camino o porque la Asociación Espeleológica hace como semi-tours para ir a buscar estos sitios de importancia en materia de cavernas, pero como solo ha ido a la investigación y todavía no está en manos de nosotros porque falta ese informe, entonces no la tomamos en cuenta para poner otro eje. Acá hablamos de instituciones, también falta, esta es la Asociación Espeleológica que han contribuido en los últimos años a generar investigación dentro del Parque Nacional Parrabanda. Hablamos de la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional con un importante aporte, la Universidad Estatal a Distancia, Proyecto Isabro, que es la organización para la que trabajamos y estos que por cuestiones de pronunciación yo creo que no lo voy a decir. Ok, tenemos que la Universidad Técnica Nacional, esto creo que es holandés y esto es un colegio de Canadá. Ok, la Universidad Técnica Nacional es la que tiene mayor cantidad de aportes, pero estamos hablando de estudiantes que llegan a hacer su práctica profesional de cuatro a seis meses tal vez. Ok, son estudios cortos. Hay mayor cantidad de estudios, pero son estudios cortos hechos por estudiantes. Nosotros hacemos estudios a largo plazo, tenemos estudios que datan desde el 2011 y siguen en pie, no han culminado, algunos de ellos se hicieron por dos años y se terminaron. La Universidad Estatal a Distancia tiene uno que inició con don Gustavo, el encargado en la parte de espirología, pero ahora está retomándolo, pero no por medio de la Universidad Estatal, sino por la Asociación Espeleológica. Y este estudiante, que vino del Colegio de Canadá, él llegó por dos años a hacer estudios fenológicos. Entonces, hay instituciones que tal vez no han hecho tantos estudios, pero han sido por más largo tiempo. Como el fuerte de Barraón de los últimos años han sido los estudios de flora y fauna, esto ha repercutido en lo que son los registros de especies de flora y fauna. En un principio, yo les iba a enseñar una curva con índices de acumulación unicorriente, pero se me ocurrió que mejor les enseñaba los números exactos en un gráfico de dispersión normal para que vean que durante el periodo del 2005, que abarcaba el 2005 hasta el 2010, prácticamente es estático lo que es la parte de investigación en estos grupos. Este es el caso de las aves. Por ahí hay un estudio en el 2011 y un estudio en el 2013. Estos estudios no iban precisamente dirigidos a hacer un inventario de aves, en este caso, sino que a veces es un estudio, por ejemplo, de especies indicadoras, o es un estudio que va dirigido hacia la ecología de alguna especie, pero mientras se está haciendo ese estudio, tal vez apareció un registro que nunca se había encontrado en el Parque Nacional, entonces se anota. Esto se ve igual para magníficos terrestres. La parte de murciélagos, que el compañero va a hablar ahora. Tenemos los estudios de anfibios. Me gusta la parte del estudio de anfibios, porque Barraonda tiene un clima muy parecido a la estación Horizontes, en realidad es bastante seco. Y mucha gente no viene a estudiar anfibios a estos sitios. La gente prefiere ir a estudiar anfibios a la selva, la gente prefiere ir a estudiar anfibios a lugares más húmedos, porque, no sé, tal vez porque hay más. Porque hay más, entonces llama la atención y vamos para allá. Pero, ese estudio de anfibios se hizo en lugares donde había agua, relacionados con el agua, y se relacionó un poco con el desarrollo del ecosistema y demostramos que es un grupo importante también de estudiar dentro del bosque seco. Bueno, Barraonda es un poco, tiene una parte transicional también a húmedo, pero se hizo en los dos macroecosistemas o zonas de vida. La parte de retines no se ha trabajado prácticamente en el Parque Nacional Barraonda, pero siempre cuando nosotros vamos al monte ahí estamos registrando especies todo el tiempo. Esto es una tabla de diversidad que nos habla de cómo han cambiado en la última década los registros. No solamente en la parte de animales, sino también en plantas, en árboles, en artrópodos, según van avanzando la cantidad de investigaciones. Entonces, la diferencia es notable. Veamos, por ejemplo, anfibios, un aumento de 240% de los registros que había hace 10 años. ¿Ok? Y esto es importante porque tal vez los científicos venimos haciendo estas investigaciones de registro de especies desde hace muchos años y tal vez no generen un dato tan relevante como el estudio de la pata izquierda de la mosca, pero, pero, también son importantes para el manejo. Toda investigación es importante. Toda investigación es importante porque nos puede dar datos súper importantes para hacer los descubrimientos de enfermedades, de manejo de especies, de desarrollo, lo que sea. ¿Ok? Ahora manejamos un conjunto de proyectos actuales. Yo quisiera presentárselos rápidamente por cuestiones de tiempo. En realidad, no traigo números. Lo que quiero que vean es un poco la parte general de los proyectos porque a veces se manejan trabajos con un grupo pero en un solo grupo hay diversas investigaciones funcionando al mismo tiempo. Iniciando con murciélagos. Bueno, en la parte de murciélagos nosotros trabajamos con un inventario inicial, después pasamos por la parte de estados poblacionales, después trabajamos con la ecología, con los refugios, con pariosintología. Mi compañero, les va a ampliar bastante en este tema. Entonces, es uno de los fuertes del Parque Nacional Barra Onda. Recordemos, si tenemos cavernas, ya con solo eso tenemos un potencial en murciélagos nosotros tenemos cavernas increíbles por ahí con poblaciones bastante considerables. La parte de mariposas en este momento se inició con un proyecto de monitoreo de lepidócteos de hornos en las parcenas permanentes de las que ya le hablaron los compañeros anteriormente. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es ver declines poblacionales y compararlos con el desarrollo. Esta es la parte de cámaras sensoras. Ahorita se hizo el aporte con un proyecto que hay por ahí que se llama Macobio, me parece. ¿Ok? Bueno, se hizo el aporte. En Barra Onda se han hecho estudios tanto poblacionales como específicos. Por ejemplo, el caso del Manigordo. Se trabajó con los estados poblacionales del Manigordo y se hizo ahorita el contacto con la Fundación Pantera para poder seguir trabajando en este sentido. Con Aves estamos apenas en la parte de inventarios. Nosotros consideramos que inventarios es como la base para iniciar cualquier otro proyecto. Tenemos, bueno, esto no se ve, pero ahí debería haber una imagen de la paz. Bueno, en el proyecto de la paz, qué lástima que no esté ahí porque son unas fotos bastante bonitas, manejamos los tres ejes. Manejamos los tres ejes de conservación porque hacemos educación ambiental, hacemos investigación, hacemos vigilancia y la idea también de nosotros es presentar el proyecto a las comunidades para que lo usen, para que hagan un turismo, para que hagan lo que ellos consideren que puedan hacer para obtener sus beneficios. Este proyecto de la paz es importante porque nosotros pasamos 24 horas, 7 días a la semana desde febrero hasta julio vigilando esos nidos en el 2011 para generar datos. Eso es fuera del área protegida porque los nidales están fuera pero las tapas también van adentro a comer y todo eso. Nosotros intentamos rescatar una población que apenas era de 11 individuos hace unos años porque tal vez puede ser la última población autóctona de una subespecie de la paz roja que antes estaba en la parte seca en el noroeste seco de Costa Rica y el resto de la región. Ahora se está trabajando con ADN y algunos conteos principalmente. La parte de parcelas permanentes solo voy a decir que nosotros contactamos con los compañeros del INICEFOR para poder hacer dos parcelas en el Parque Nacional Barra Onda por medio de un estudiante que vino a hacer su práctica en este momento son las únicas dos parcelas que están en la península esperamos poder hacer otra para el próximo año y seguir con estos estudios la parte de investigación y voluntariado se complementa en el Parque Nacional Barra Onda nosotros somos una organización de voluntariado como yo les dije al principio pero nosotros intentamos que todo vaya dirigido hacia la conservación que cada uno de los programas estén yendo de la mano se manejen de la mano el voluntariado mentira que va a venir aquí a manipular individuos o hacer estudios complejos el voluntariado va al campo con nosotros y nos ayuda a manejar chunches el voluntariado recibe una charla antes de que nosotros hagamos la investigación y le decimos por qué es importante que haga esa investigación el voluntariado va con nosotros acompañándonos porque también es peligroso que haya una sola persona al campo y siempre hay dos o tres voluntarios más en caso de que pase algo el voluntariado es un complemento importante no solamente para mantenimiento sino para manejar proyectos como este nosotros no solamente tenemos la parte de investigación porque con ellos hacemos educación ambiental hacemos la parte de manejo de residuos hacemos un montón de cosas no decidimos excluirlos de la parte de investigación porque nos parecen que son una herramienta muy útil y esto finalmente creo que se me va a acabar el tiempo son documentos que se han generado en los últimos 10 años en el Parque Nacional Barra Onda se los estoy pasando rápido tal vez si alguien quiere más detalladamente leer alguno de los títulos o que les pase información de algún documento yo con mucho gusto estos documentos algunos están publicados en revistas algunos están en físico o en o en digital en nuestras bases de datos entonces bueno es importante es un número considerable por lo menos de investigaciones que se han generado y esa es la idea es la idea éticamente nosotros tenemos que publicar la información que nosotros estamos creando ok si un investigador pasa toda su vida investigando pero no publica en realidad no está haciendo nada entonces la idea de nosotros es mostrar lo que estamos haciendo bueno yo quiero darles las gracias a ustedes a SNAC a CT y al Parque Nacional Barra Onda y por supuesto a Projects Abroad que nos ayuda a estar por acá gracias gracias